Hola, muy buenos días, le presento el avance de noticias de Planoinformativo.com. La onda tropical número 19 se extenderá sobre Tabasco y Oaxaca y originará nublados con lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente, sur y sureste del país. Para San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, se prevén intervalos de chubascos con tormentas fuertes. El Museo Laberinto dio a conocer a través de sus redes sociales que el martes y miércoles no habrá acceso al público, lo anterior debido a las obras de construcción de la presa El Realito, por lo que ni martes ni miércoles se podrá recibir al público que desea saber asistir a este recinto. El ingreso a las escuelas públicas no está condicionado a las aportaciones voluntarias de padres de familia, afirmó el director de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, Vito Lucas Gómez Hernández, aunque reconoció que se requiere de la participación de la sociedad en su conjunto. Subrayó que los jefes de sector y supervisores de zona vigilarán que por ningún motivo el director del plantel o algún integrante de la mesa directiva suspende el servicio educativo a los alumnos por falta de la aportación voluntaria de los padres de familia. Esta y toda la información que surja a partir de este momento usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Tengo más noticias para usted en una hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Justo al mediodía le presento el avance de las noticias de planoinformativo.com. Con la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el gobierno federal contempla transformar el actual Fondo de Aportaciones para la Educación Básica por el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, lo cual significa pretender quitar a los estados el control de la nómina de los maestros. De acuerdo al diario Reforma, con este cambio, la Secretaría de Educación Pública será la única responsable de operar un sistema de administración de nómina a nivel nacional y el salario de los docentes llegará directamente a su cuenta bancaria desde la Tesorería de la Federación. San Luis Potosí es pionero en realizar la primera Feria del Empleo Temporal a Estados Unidos a nivel nacional. Se oferta 900 vacantes para diversas actividades que desempeñarán en los estados de Texas, California y Florida, en los Estados Unidos, entre otros. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de San Luis Potosí se dieron cita a más de 2.000 personas para lograr alguna de estas vacantes, en las que llegarán a percibir hasta 2.500 dólares mensuales. Al subir el cauce de un río, la comunidad de San Sebastián en el municipio de Río Verde quedó incomunicada desde el sábado pasado por la noche. Debido a esta situación, el alcalde Alejandro García Martínez realizó un recorrido de supervisión con acercamiento a la zona para conocer las necesidades de sus pobladores. Por su parte, Protección Civil señaló que el cauce del río creció aproximadamente 3 metros. Toda la información que surja a partir de este momento la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte y tengo más noticias para usted en una hora. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le presento el avance de las noticias de Planoinformativo.com. El alcalde de Ciudad Valles, Juan José Ortiz Azuara, confirmó que el próximo jueves 12 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto visitará la Huasteca Potosina para encabezar la inauguración de la supercarretera Rayón Valles. En este sentido comentó que el acto oficial se llevará a cabo a la altura del ejido La Pitaya. Además, Peña Nieto también visitará la Torre Médica del Hospital Regional. Arturo Javier Calvario Ramírez, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, el alcalde Mario García Valdés y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual entrarán en función 16 cámaras de videovigilancia que estarán interconectadas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la finalidad de salvaguardar los derechos de las personas que son detenidas y caen en la barandilla municipal. El alcalde capitalino Mario García Valdés indicó que con estas acciones se transparentará el quehacer cotidiano de esta corporación policiaca. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron capacitados por personal de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial en un programa multisectorial donde se conjugan los esfuerzos del Centro Nacional para la prevención de accidentes de la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y los gobiernos de los estados con la sociedad civil para abatir las lesiones, discapacidad y muertes por causa de accidentes de tránsito. Esta y toda la información que surge desde este momento usted la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Que tenga usted muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le presento el avance de noticias de Plano Informativo Un total de 34 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal han sido dados de bajas de la corporación, informó el comisario Arturo Javier Calvario Ramírez. Detalló que cuatro fueron por extorsión, tres por los resultados del examen de control y confianza, mientras que los demás han sido por actos contrarios al reglamento. En Estados Unidos se rechaza toda práctica de espionaje, por lo que tanto los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama y de México, Enrique Peña Nieto, tienen una estrecha relación y buscan evitar este tipo de prácticas. Aseguró lo anterior el cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Joseph Pompert, quien dio a conocer que se han otorgado 70 mil visas de trabajo para mexicanos para que se vayan a la Unión Americana a un empleo formal y con todas las medidas de seguridad. La Cruz Roja en San Luis Potosí, a través de su delegado Oscar Segura, anunció que se alcanzó ya la meta de los 6 millones de pesos más un peso que se había planteado como resultado de la colecta anual que se realizó. El anuncio lo hizo en el marco de la presentación de la carrera TEC de Monterrey, cuyos montos se sumarán a lo ya recaudado por la Cruz Roja. Esta y toda la información que surge a partir de este momento la puede consultar en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com